Hacemos el Ponyamor No le pate a la luz 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 No quiero ser Yo quiero ser El cuento de vida Yo quiero ser el daño de tu amor Y ahora resulta que la gran noticia No puedes que soy parte de tu colección Una de las historias que vos me corrió Las redes hablan de tu gran traición Pero piensa que me quedé traje Vamos a hacerlo por lo vivo ¡Vale! No me caño No me caño En la nariz porque era el sol Por el amor Si me murió Si me murió Salgo de fondo y por la cura de su hijo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo quiero ser el único en tu vida Yo quiero ser el dueño de tu amor Pero resulta que la gran noticia Es que soy parte del padre del futuro La gente me dice que vos me engañaste La gente me dice que vos me engañaste La redes hablan de tu gran madre de ahí Pero me dice que me quedé traje Que engana todo eso en su corazón No me caño No me caño Ella me dijo que era solo por el amor Si me murió Si me murió Si me murió Ya lo he dejado de su padre Si me murió Si me murió Y la gente me dijo que era solo por el amor Si me murió Con las partes arriba Las partes arriba No me caño No me caño O sea que me dijo que era solo por el amor Si me murió y las chicas morrión y las solteras van para abajo ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sos! ¡Rijón! ¡Sos sonidos! ¡Y después! ¡Refiesto, refiesto! ¡Las patas arriba, las patas arriba, las patas arriba! ¡Las patas arriba, las patas arriba! ¡Azul! ¡Las patas arriba! 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 No sé qué pasa, aquí en ojo de agua. No sé qué pasa, no puede perder. ¡Vamos a resistirte! ¡Las patas arriba, las patas arriba! ¡Pues tenemos algo para tomar sin remedio! ¡Solo tienes,wide! ¡Pues, pies, pies! Llega el sábado y su cuello me arrancó Imposible descubrir lo que quiero Soy capaz de dejar el sol abandonado Por un rato y por un rato ya me duele Cada vez que llego al baile no me quiero ir a ver Viviendo hasta breve en el sol Cada vez que llego al baile no me quiero ir a ver No me olvido, mira palma arriba, arriba, arriba Otra vez, otra vez, la tumba de todo el alto volgado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contando conmigo, dice Música Jalea, ese par de adentro Jalea, cuando te quiero, cuando te quiero Jalea, ese par de adentro Jalea, el grito de la sol